Estos son 100 asesinos que van a intentar matarme y el que lo logre ganará 10.000 dólares Rápido, vámonos de acá y es que tenemos 5 minutos de ventaja y si nos abrevimos, ganaremos Ya adelante, estoy viendo un auto, vámonos, vámonos Ok, por acá adelante hay un muy buen sitio donde podemos ir para poder resistir Miren lo que es este lugar Lo bueno de este lugar es que solo hay una entrada para poder proteger Rápido, subimos Venga, vámonos Vámonos ¿Está por acá en algún lugar de estos? Ok, ahí comiencen a llegar los primeros ¡Estoy parando! ¡Arriba, arriba! ¿Arriba dónde? Ah, pero avanzá, avanzá, avanzá Uh, ahí maté el primero Pero yo no disparo No tengo frente mío, amigo Ok, cuidado, cuidado, que son varios, que son varios, que son varios ¡Este que está arriba! ¡Este que está arriba! Ah, me mató No, 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 que están llegando más, están llegando más ¿Cuál es? No sé, yo disparo a todos lados, en algún momento les pego Tenis vista No, no, cuidado que subieron ¡No! ¡Me creí! Podemos dejar que nadie pase por el puentecito este ¡No! ¿Ya empezó? Podemos dejarle un regalito si queremos Rápido, 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 aprechamos, aprechamos, aprechamos Vamos a acá, no, vamos a acá, no, nunca Rápido, no Ok, 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 ok No nos vieron, no nos vieron Me agarraron nuestros autos Vámonos, vámonos, vámonos De acá hay una mejor camineta Así que vamos a abrechar esta Esto recién comienza Y es que faltan muchas más cosas increíbles Que iremos viendo Ok, me voy a venir a cambiar la ropa acá Y me voy a dejar la misma Pero que no tenga sangre Y así nos hacemos pasar por un NPC Voy a entrar acá Y nos cambiamos la ropa Uy, miren esto Me acabo de cambiar la ropa Ya tomamos como un ciudadano normal Con nuestra ropita linda Y ahora lo que vamos a hacer es Hacernos pasar como si fuésemos un pedo normal de por acá Vamos a hacernos esta camineta rápido Ok, vamos a hacernos pasar como si fuésemos un pedo normal Ok, acá esperando el semáforo Uy, acaba de pasar ese tipo Miren cómo acaba de pasar ese asesino Yo soy un NPC si alguien pregunta Paramos en ropa Esperen, ese es un asesino Ese no es un pedo normal, ¿no? No hay manera de que lo encontremos No puedo decir Literalmente no me vieron Uy, ya hay otro más Pues tenemos que irnos de acá Tenemos que irnos de acá como sea Ay, no Señora, ¿qué hace? Ay, no Uy, no nos vieron Miren ese tipo, literalmente está disparando a todo Ey, bro Voy al lado tuyo Hay un helicóptero acá ¿Qué onda? Está acá arriba, está acá arriba, está acá arriba Ok, yo sigo al pedo de adelante Y están disparando No sé qué tiene que estar por acá No, no, no Son tres tipos sin moto Me pegó un tiro No se está dando cuenta No, no Yo soy un pedo normal No, no Se dio cuenta Uy, pero lo chocaron Vámonos, 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 vámonos Nos acaba de perdonar la vida No puede ser Uy, pasamos esa zona que estaba muy complicada Y es que acá arriba tengo preparada una sorpresita Uy, miren lo que está acá preparado Uy, 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 uy Ahora vamos a ver quién caza a quién Uy, mira ya un cazador Uy, ¿qué pasó? No, no, no Lo acabo de matar Uy, uy, uy Miren acá adelante como hay uno Uy, no, está en un tanque, está en un tanque Uno menos ¿Qué pasó? Ahora quién va a cazar a quién Uy, matamos a ese otro Uy, ok, ok Miren cómo le pegamos con el cañón Uy, se subió el cañón Miren eso Uy, uy, uy Uy, me hizo la pelota Uy, esperen que son muchos, esperen que son muchos Esperen que ya le están sacando bastante vida al tanque Uy, ahí lo flotamos a ese No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser Uy, no se está disparando, uy, no se está disparando Vámonos, vámonos, vámonos Estoy atrás de él, estoy atrás de él Ok, ok, lo niñamos a ese Tengo una idea Vamos a hacer que nadie se quede con el tanque Rápido, rápido, la moto de agua, la moto de agua Vámonos, vámonos, vámonos Uy, ¿qué le estoy haciendo, Fasky? Que no tengo armas Rápido, 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 acá, acá, acá Uy, uy, uy La escapada que acabamos de hacer En este pedazo de túnel que aprovechamos para escaparnos Ok, ahí estamos saliendo Y lo dejamos atrás a los tipos Ok, 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 vamos al yate, vamos al yate Listo, listo, estamos en el yate Vamos a aprovechar que esta es una muy buena zona para resistir Vamos por acá al costado Lo que voy a hacer es aprovechar y subirme a la parte de arriba No, no, que están llegando los primeros No, 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 que me descubrieron, que me descubrieron Estoy viendo uno Y subí otro por allá Ok, lo dejé muy tocado a ese ¿Vista? ¿Dónde estás, amigo? ¿Todo bien? Ahí te veo ¡Bum, bum, 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 bum! Ah, no, no era así Arriba, 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 arriba Lo ves, lo ves, lo ves, lo viste Lo maté genial Uy, miren allá hay uno que viene nadando Me voy a bajar y los voy a sorprender acá Tengo hacia ellos Buenas Cuidado, cuidado, cuidado Uy, miren todos los que vienen por allá Tengo una idea Uh, miren eso Miren eso, podemos aprovechar y dispararle por acá abajo ¡Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Uy, no, aquí alguien nos pegó por atrás Rápido, rápido, tenemos que irnos de acá, tenemos que irnos de acá Cabe un bote, cabe un bote Rápido, salta, salta, salta Vamos por abajo, vamos por abajo No, 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 no Rápido, rápido ¡Se ha caído la lancha blanca del inicio! No, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron No, pero se funciona la moto de agua Uy, 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 miren la cantidad de motos de agua que hay No, 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 esto es muy épico Rápido, 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 rápido Vámonos, 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 vámonos Tenemos que conseguir un vehículo, tenemos que conseguir un vehículo Rápido, rápido, rápido ¡Está caen un auto, está caen un auto! ¡Pinchan de las ruedas, pinchan de las ruedas! Vamos a ver que pincharon las dos ruedas Vámonos, 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 vámonos Ok, ok, acá vamos, acá vamos, acá vamos Rápido, tranquilo, cambio de vehículo Rápido, rápido, va a este, va a este Y ahora somos de nuevo un ciudadano más de los santos Vamos a nuestro siguiente lugar Que es en el aeropuerto Boludo, re fachero No estoy distrajo Está intentando agarrar ese mejor auto Vámonos, 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 vámonos Ok, ahora vamos a aprovechar Y miren lo que tengo preparado Vámonos, 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 vámonos Vámonos, nos aprovechamos de esto Uy Nos vemos No, que nos persigue uno Que nos persigue uno Tenemos que irnos de acá, tenemos que irnos de acá Ahora la idea es ir a una isla Que está en el fondo de todo el mapa Así que vamos para allá No, 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 que chocamos, que chocamos Rápido, tirate, tirate, tirate No, 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 rápido Es que esta no es una muy buena idea la verdad Es que preferí tirarme antes de morirme Tipo explotando dentro del vehículo Miren allá como se va a nuestro casa Y es que la idea era ir a esa Si la de por allá Pero creo que va a haber un cambio de planes Creo que no va a quedar otra más Que recibir acá arriba No, no, cuido que viene un helicóptero Miren cómo los matamos No, me mato Uy, 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 ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con este? Nah, amigo Piste, tiene, rico, piste Estar chiqueada Ay, se cayó, se cayó Me va a tirar el coche Vámonos, vámonos, vámonos Se pongo una moto, se pongo una moto No, no, vámonos, vámonos Hay que bajar todo el Monte Chiliad Ok, miren lo rápido que vamos por acá abajo Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Agárase bien Esto se va a descontrolar No Bajamos en dos segundos Todo el Monte Chiliad Y ahora el tema sería descartar esta moto Para hacer la siguiente cosa Que va a ser algo muy divertido Estamos avanzando por esta zona Y lo bueno es que no nos deberían ver tan fácil ahora Le vamos a aprovecharle esto Para hacerles un pequeño bug Ok, ok, ok Aprovechamos Y ahora es que ahora que estamos dentro de la pared Miren eso Cómo dispararles Ellos no saben nada ¿Dónde está, bro? ¿Verdad? Uy, se está volviendo loco Se está volviendo loco Amigo, no lo encuentro Ni nada, le estoy disparando a la pared Están disparando a mí Yo no soy Está por acá Está por acá, muchachos Está por la zona, está roja Pero es todo un tema encontrarlo Bueno, no, se están volviendo totalmente locos No entienden nada Está dentro de loco Está dentro de loco Está dentro de loco No, no, que nos cubrieron Que nos cubrieron No, no Que aprendieron del anterior video Que aprendieron del anterior video Rápido, vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido Rápido, vámonos, vámonos No puedo creer Cómo nos acaban de descubrir Y es que, claro En el anterior video Les hice algo parecido A los suscriptores Pero, claro Aprendieron de esa vez Uy, miren esto Que acá adelante hay un bote Rápido, vamos a agarrar este bote Que ya no vieron Que ya no vieron Se va para el agua Se va para el agua Se va para el agua Está en la lancha Está en la lancha Sí, la, la, adelante No, no, que nos está apareciendo Que nos está apareciendo Nos aparecen en el helicóptero incluso No, 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 no No, que nos siguen dos lanchas Que nos siguen los asesinos No, no, que estos sí son profesionales Lideral Uy, miren cómo se chocan con el puente Le aterrizo a la cabeza Le aterrizo a la cabeza No ¿Qué pasó por abajo? ¿Qué habilidad es esa? No Tremendo salto hacemos No, siguen muy de cerca No, siguen muy de cerca No Ahí salimos, ahí salimos No, miren eso Que lo atoramos al bote de ellos Bien No, no, no Que siguen del helicóptero Que siguen del helicóptero Es que está complicado Oh, no, no, no Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Bueno, ya tengo una idea Vamos a la base militar Bájate, 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 bájate Lo bueno es que lo único que nos vio es el del helicóptero Oh, no, no Oh, no Uy, uy, uy Uy, me destruyó Rápido, rápido Rápido, rápido No, no, que estamos segundas de acompañantes Buenas No, que nos está llevando un asesino Pero ¿Qué está conduciendo? ¿Qué está conduciendo? ¡Qué bien, boludo, ahí! No, está conduciendo él No, 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 no Cuidado, cuidado Necesitamos subirnos a un vehículo Necesitamos subirnos a un vehículo Rápido, rápido, rápido Tenemos el auto, tenemos el auto Vámonos, vámonos Vamos a la base militar Vamos a la base militar Con permiso Por acá tiene que haber algo What? Hay mini tanquecitos ¿Qué? Uh, miren el pedazo de proyecto Que tienen por acá el ejército Bueno, si a nadie le molesta Vámonos, vámonos Uy, uy, uy Miren eso Me agarraron mini tanques Creo que está con un tanque Ok, creo que esto va a estar bastante más difícil De lo que pensaba Tiene que ser el del tanque, sí, sí No, no es Porque tiene otro nombre Porque son un montón de pequeñitos Pero claro, un montón de pequeñitos Son re molestos a su vez Uh, y el tanque mini no será Hay tanque mini Y tanque Mickey Uh, el tanque ese Miren la cantidad que son Miren la cantidad de asesinos Está humeando, está humeando Está haciendo mucho daño al vehículo Se está quemando, se está quemando Se bajó, se bajó, se bajó Está acá al frente mío Ok, ok, ok No es que me roban el tanque No te puedo creer ¿Se montó el tanque otra vez? No, no, no Se montó el tanque Es ahora, gente, es ahora Es ahora Ah, me piso el tanque, boludo Amigo, el tanque es un estúpido Está subiendo la escalera Está subiendo la escalera Vámonos, vámonos No puedo creer lo mal que acaba de salir eso Nos robaron nuestro tanque Literal, no sé por qué pensé Que era una buena idea bajarnos Ok, vámonos, vámonos, vámonos Voy a conseguir una camioneta No tenemos que ir, no tenemos que ir de acá No tenemos que ir de acá ¿Saltamos? No, 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 no No puedo creer cómo acabamos de escapar de eso Que definitivamente ya estamos bastante complicados Vamos a venir acá al rancho de Martín Madrazo Que es literal un laberinto Porque hay un montón de lugares y recovecos Y nos vamos a hacer pasar por uno de ellos Vamos a meter acá adentro Y ahora aplicamos un pequeño cambio de ropa Estamos iguales a ellos Ok, nos vamos a esconder por acá atrás Y vamos a esperar a que vengan No, hay un chabón que se tiró Yo al que veo la disparo No sé quién es, pero bueno ¿Cómo salgo de la base militar? No encuentro la salida Miren eso que hay uno por allá adelante Llega el primer asesino Empieza a explorar Está buscando ¿Dónde está? Ok, se van por allá Vamos a salir a nuestro escondite Miren todos los que hay por acá El gran tema es que si nos disparan Se van a dar cuenta que tengo mucha vida realmente Eso va a ser muy sospechoso Ok, nos vamos a hacer pasar por uno de ellos ¿Dónde está Vista? ¿Dónde estará Vista todo esto, no? Tante sospechoso ¿Dónde está? ¿Cuál es? Amigo, Vista ¿Vista es el del helicóptero? Ok, revisamos por acá No está por ningún lado, Vista ¿Qué onda con esto? Vamos a matar a alguno Pero hay que se dé cuenta al resto Hay que ser una muerte rápida Vamos con este policía Nos fijamos ahora No quiero decir nada Pero al final está la Vista Rápido, rápido, rápido Vámonos, vámonos, vámonos Ahora, ahora uno de ellos es Vista Pero ¿Cuál de ellos es, no? El 167 El 167 Se están volviendo locos Está dentro de la camioneta Soy yo de la 4x4 ¿Cuál qué? ¿Qué decís? Tenemos que matar a alguien más Vista a Gaiman, ahí ¿Dónde? Ok, ok, acabo de matar a uno Ok, Vista está entre ellos Y no se dio cuenta, creo No, no, creo que nos vio uno Vámonos Vámonos, vámonos Ok, ok Lo bueno es que tengo preparado por acá Un auto a rampa Vámonos, vámonos Ok, nos vieron, nos vieron, nos vieron Estoy con él En una moto naranja Uy, uy, uy Miren esto que nos persiguen Que nos persiguen ¿Está en el auto de Batman? Vamos, ahí vamos Él era el ID 167, ¿cierto? Ok, a volar, a volar A volar ¿Y por dónde agarró Vista? ¿Dónde está? Y ahora tenemos que ir a nuestro siguiente lugar Déjame, déjame subir Esperen, ¿what? Me acabo de dar cuenta Hay alguien con nosotros ¿Qué fuese? Se subió El 165, ¿quién es? Pero hay que descubrir cuál ID es O tú puedes ponerse una skin de nosotros Creo que sí voló Ustedes dijeron pues eso Que era el ID 167 Vista, ¿dónde está? Es el del coche rampa La rueda, gente, la rueda, la rueda Sale, piche, sale, piche Pero si yo estaba en el coche rampa con él Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, miren la cantidad que nos persiguen Ok, voy a aprechar Me voy a subir arriba del edificio este De 7, de 7, de 7 Ok, él nos sigue por acá atrás Vista, vení para acá Rápido, rápido, rápido Más arriba, más arriba, más arriba Yo voy a traer el de negro ¿Quién va a traer? O sea Miren, son literalmente 20 personas subiendo las escaleras Vamos a hacernos acá arriba Ok, ok ¿Saben qué es lo bueno? Que literalmente acá solamente se puede acceder Por estas baranditas O tirarse por arriba en paracaídas Ok, el gran tema es que no traigan un helicóptero Porque si no ahí sí va a estar mucho más complicado Acá estoy, acá estoy, acá estoy Vamos, vamos Sin miedo al éxito, gente Sin miedo al éxito Están mirando en el helicóptero Uy, maté uno, maté uno, maté uno Oh no, no, cuidado, cuidado, cuidado Están mirando en el helicóptero Ok, ok Así va, y más acá Lo bueno es que no pueden subir Porque tienen que subir solamente por estas barandas de metal Corre, Axel, corre, Axel Ok, lo bueno es que tenemos la altura acá Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Vista? ¿Dónde vas, amigo? Las copias están matando Literalmente un tiro, creo No sé si es jugar GTA, eh Estos fueron algunos ocho años, eh Miren ese, ese es Axelito, el youtuber encima Uh, toh, te di la pierna Aunque no lo piensen Axelito me sigue desde así Muchísimo tiempo Estoy escuchando a alguien, estoy escuchando a alguien Uy, no, no, cuidado Que están trayendo otro helicóptero Cuidado, ok, ok, ok Creo que no se nos mueven a dispararle Dispararle a un helicóptero a cinco kilómetros Con una escopeta, la verdad Cuidado, ok, no por allí, no por acá Ok No, no, que hay personas que no disparan por allá Que no disparan, que no disparan, que no disparan por todos lados Cuidado, cuidado, cuidado ¡Movete que te voy a culatear, boludo! Se mataron entre ellos Acabo de ver cómo se mataron entre ellos, literal Aunque hay unos tipos allá arriba Aunque no tienen que no tienen que no tienen con un helicóptero Aunque se acaban de bajar un motor Aunque se acaban de bajar un motor Que se acaban de bajar un motor que están subiendo arriba todos Creo que llegó el momento de irnos, creo que llegó el momento de irnos Rápido, salta Rápido, vámonos Miren cómo nos disparan, miren cómo nos disparan de allá arriba Le estoy disparando al paracaídas para moverlo, pero no le hacen nada al paracaídas Vámonos, 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 vámonos Que sí o sí irá a resistir Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que ir de acá Vamos a resistir en este muelle legendario Que literalmente tiene una sola entrada súper larga Y vamos a esperarlos acá Miren, es todo un pasillo hasta acá al fondo Pero tampoco hay ninguna salida porque estamos rodeados de agua Y acá no entra nadie, como un vehículo Miren, ya cómo empieza a avanzar el primero ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Enivista! ¡A la miércoles, boludo! Miren eso ¡Chau, vista! Ok, 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 le disparamos Ay, me mató Ok, 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 miren todos los que son, miren todos los que son Ok, ok, ok ¿Dónde está? Rápido, 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 rápido No, me mató Rápido, rápido Los últimos cinco minutos No, 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 nos tienen, nos tienen, nos tienen No jodas, tía Acá no va a ser, al lado de él No, 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 no Vamos a darle muerte, vamos a darle muerte No, no, ya no me muere, ya no me muero Uh, vamos, vamos, vamos Creo que lo tengo No, no, la cantidad es que son, la cantidad es que son Me tiramos, pobrecito No, 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 que son muchísimas Si no muere, no muere, eh Acá, 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 acá Súno un montón, que son un montón, que son un montón Se muere, se muere No, la verdad que no lo puedo creer Eh, les mando un saludo a mis amigos, a mi novia Y suscríbanse para los 10 millones Quería agradecerles chicos porque el canal estuvo recibiendo un apoyo enorme en el último tiempo Imagínense que hace menos de un año llegábamos recién al millón de suscriptores Y ahora ya somos 3 millones, o sea, muchísimos más somos Así que yo voy a intentar seguir subiendo los mejores videos posibles Y eso chicos, muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo video, chau